Son las 6 de la mañana con 10 minutos y en esta jornada de inicio de clases, información importante, la de los datos del tiempo. Comenzamos recorriendo nuestro mapa y por supuesto lo hacemos en Santa Cruz de la Sierra. En la ciudad capital de este departamento, la temperatura mínima registrada fue de 22, la actual es de 24 grados. 34 será la máxima en este inicio de semana, bastante calor en el comienzo de las clases. También nos vamos hasta Montero, en el norte, 24 grados la temperatura actual, 22 fue la máxima. Y 33 será la máxima más bien para el día de hoy allí en Montero con los cielos parcialmente soleados. ¿Qué es lo que pasa en el sur? En Camiri le damos los buenos días a toda la gente que nos sintoniza desde allí. 20 grados la actual, 18 fue la mínima, 32 bastante calor también en este inicio de semana para Camiri. En Valle Grande, 13 grados la temperatura actual, cielos parcialmente soleados, 12 fue la mínima, 24 será la máxima registrada para el día de hoy. Cambiamos y nos vamos hasta el otro lado del departamento de Santa Cruz y llegamos así hasta Roboré. Allí 24 grados es la temperatura actual, bastante alta en esta mañana, 22 grados fue la mínima, 33 será la máxima y cielos plenamente soleados allí. ¿Qué pasará en San Ignacio Velasco? El sol también brillará en todo su esplendor. 25 grados, bastante alta la temperatura actual, 22 fue la mínima, 34 será la máxima pronosticada para el día de hoy. Cerca de la frontera con Brasil en Puerto Suárez, cielos plenamente soleados, 24 grados la temperatura actual, 23 fue la mínima, 34 será la máxima para el día de hoy. ¿Y qué sucederá el resto de la semana? Para que usted ya se vaya planificando, también tenemos esos datos. El martes, 23 grados la temperatura mínima, 33 será la máxima y cielos parcialmente soleados. Para el día miércoles, 23 grados la mínima, 34 la máxima, también cielos parcialmente soleados. El jueves, 22 la mínima, 33 la máxima y cielos parcialmente soleados. Los cielos comenzarán a nublarse el día viernes en el inicio del fin de semana con 22 grados la mínima y 32 la máxima. Y el sábado también cielos nublados en Santa Cruz, 22 grados la mínima, 30 la máxima. Quédense con nosotros, estamos comenzando en la revista.